La triatleta viguesa Susana Rodríguez se ha proclamado este lunes doble campeona paralímpica tras conseguir la medalla de oro en la prueba de triatlón para deportistas con discapacidad visual de los Juegos de París, dando a España su décimo séptima presea, quinto oro y segundo de este deporte tras el de horas antes de Dani Molina en PT S3. Por otro lado, el vigues Juan Saavedra consiguió este fin de semana la medalla de bronce en tiro en la modalidad de 10 metros en los Juegos Paralímpicos de París. Es su tercera presea olímpica y la primera que obtiene la prueba de rifle de aire en esta modalidad, sin ser su predilecta. El túnel de Ofolgoso, en la A52 a su paso por Acañiza, recupera la normalidad tras un suceso que complicó la operación retorno. Un incendio registrado en el interior del túnel en un coche que se dirigía a Orense obligó a cortar la circulación en ambos sentidos, lo que provocó retenciones kilométricas. Y esta mañana tuvieron que escarcelar a una persona después de una colisión entre dos coches en Oporriño. Y en la P9 hubo retenciones debido al accidente de un camión en la zona de Cabral, cuyo conductor perdió el control y chocó con la mediana. Las carreras más demandadas para los alumnos de primer año de cada alcurso que viene a la Universidad de Vigo son, con mucha diferencia, enfermería y educación infantil y primaria. En total, la institución viguesa recibió este verano 26.817 solicitudes de estudiantes para acceder a las casi 4.000 plazas, que cada año oferta para alumnos de nuevo acceso. Abel Caballero está de cumpleaños. El alcalde Vigués celebra este 2 de septiembre su 78 aniversario y por primera vez en varios años los cumplirá fuera de casa. El regidor acudió este lunes a Madrid para asistir a la Ejecutiva Federal que lleva a cabo el Partido Socialista en su sede en Ferraz. El año pasado, Caballero sopló las velas de sus 277 cumpleaños en Membribe, después de que un coro de vecinos lo sorprendieran con una tarta y cantándole el cumpleaños feliz. Y el Celta se va al primer parón de liga con dos victorias en casa y dos derrotas fuera. La de ayer, en Pamplona, más merecida tras enfrentarse unos a una mucho más brillante. El Celta, por su parte, disputó su partido más flojo en lo que va de liga, con graves errores en la zaga, lo que lo llevó a terminar con un 3-2. No, no hemos estado cómodos a lo largo de los 90 minutos, sobre todo con esos balón largos, con esas segundas jogadas que nos proponían, presionaban bastante bien en la línea de 3 atrás. Bueno, cuando nos costaba, no sabíamos bien con el balón y no llegábamos a tener ocasión, sobre todo en ese último tercio de campo. ¡Suscríbete al canal!